La Prensa.mx Bueno, está homologado el precio en el interior por parte de la mano, está el mismo precio. La premium es la que tenemos homologada con Estados Unidos, está 9.75 igual que allá. Y el diésel también está homologado con la diferencia del 5% del IVA. Pero siguen estos incrementos que efectivamente sí afectan. Porque es la excusa que muchas veces los distribuidores o las personas que venden productos extendedores de alguna manera los comercios aprovechan para darle ajuste a los productos y eso les repercute. Supuestamente había el precio pacto por la crisis, la crisis que teníamos de los productos o de los precios, había un precio pacto. Y ahora ya se ha venido deslizando, recuperando, encareciendo el producto del combustible. Pero aquí en la frontera no vemos que la crisis se haya recuperado. Al contrario, seguimos viendo que hay problemas agudos, serios, que sí hay que atender. Y desde luego que esto perjudica a todos los que vivimos aquí en la frontera. ¿Y el antecedente de cuántos incrementos se aplican en todo este año? Los incrementos que ven, pues de 7 a 72, pues vamos a 8 a 12. ¿Y cuál será el torneo? ¿Cómo sigue esto? Pero de luego que no, depende de Secretaría de Hacienda, son los que nos rigen y los que pasan el precio a Pemex y Pemex. Y nos da a los distribuidores el precio que hay que poner todo. ¿Cuál es la variación de los diferentes, la magna, el premio y el numerismo? ¿Cuál es la variación de los precios? Sí, ¿a la alza? La alza, la diferencia de lo que ha aumentado. Pues bueno, pues ha habido incrementos conforme ellos lo van ajustando. Pero primero estábamos con Estados Unidos, cuando se puso el precio fijo, estábamos en 5.78, una cosa de esas. Y nosotros nos seguimos aumentando la frontera hasta 7 a 72, que era el precio del interior. Y estuvimos ahí un buen tiempo, varios meses. Y de 7 a 72 se ha venido deslizando, o ha venido incrementándose hasta estar ahorita 8 a 12. Este último incremento parece que lo ha impactado más en el interior de la República. ¿Han hecho las cosas en este último incremento? ¿Esto nos hace a ustedes ver de que ahora sí el mundo federal puede poner atención a contrastos a Estados Unidos? Lo hemos dicho, definitivamente es más lo que aumentan los productos que lo que aumenta el combustible. Y sí, definitivamente nos afecta a todos los consumidores, ¿verdad? Porque todos los productos que vivimos en México son por vía terrestre, es por medio del diésel, la mayoría, ¿verdad? El transporte, el transporte urbano, los autobuses, o sea, todo eso se mueve con el diésel. Y con estos incrementos en el diésel fuerte, efectivamente sí afectan, y afectan más que todo el consumidor. ¿Cuál sería el balance que tienen con los consumidores de estos meses que la vivienda está subiendo? Bueno, pues efectivamente los productos han ido a la baja, se ha vendido menos, sobre todo por la situación en que se vive Reynosa, que la mocia está prácticamente paralizada, también se ha bajado mucho, entonces la crisis de la cual se platicaba o se hablaba por lo que habían fijado los precios, pues vemos ahorita que no se ha recuperado, ¿verdad? La crisis la vemos más fuerte, inclusive la frontera, y con estos aumentos, eso son muy perjudiciales para todos. Tenemos como un 35%, 35-50%. Yo no sé lo de su candidatura.